Lucía Dominguín es una de las concursantes de Pesadilla en el Paraíso, y la palabra que mejor define su participación es reveladora. Su paso por el certamen está siendo muy revelador tanto para la artista como para los espectadores ya que está permitiendo que conozcamos aspectos de ella que eran incógnitas, pese a que lleva toda la vida siendo famosa. La última expulsada de la competencia fue Gloria Camila, pero antes de que tuviese que abandonar la granja, ha protagonizado un momento con la empresaria que quedará para el archivo de la hemeroteca. Generalmente es Gloria quien hace revelaciones interesantes sobre su familia, pero esta vez le cedió el turno a su colega de ocasión y la consecuencia fue impactante. La madre de Bimba ya ha participado en otros realities, pero es ahora cuando se ha abierto en canal como nunca. El tema que escogió en esta oportunidad fue nada más, y nada menos que el de su familia, y es por eso que hay tantas repercusiones. Recordemos que Lucía viene de un clan legendario en términos artísticos y también en polémicas. Tal como puede apreciarse en adjunto, Lucía Dominguín detalló cómo falleció su padre, y manifestó que su esposa de aquel momento habría sido la responsable de su partida. La madre de Palito hablaba en tono serio, como rememorando aquellos acontecimientos oscuros y sin intenciones de exagerar nada. Del otro lado, la escuchaba una atenta Gloria Camila que no podía creer lo que relataba su compañera. Las preguntas del influencer llevaron a que la actriz andara en más detalles, y fue así como relató también que el caso nunca llegó a investigarse, aparentemente, por las influencias que tenía por aquel entonces la mujer de Luis Miguel Dominguín. Quizás Lucía jamás imaginó llegar al punto de hablar de este capítulo de su vida, pero la sensación de ausencia de cámaras propia de los realities la empujó a hacerlo. Lucía Dominguín es empresaria y actriz. Si bien es parte de un clan emblemático, es también la menos conocida de él. Paola Dominguín y Miguel Bosés son sus hermanos. La mía de Palito 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 de Pal ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal